Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo me llamo franco y el canal se llama explora franco en el día de hoy les quiero mostrar algo que me compré hace como dos semanas y lo llevo usando durante este tiempo me costó un poquito aprender a usarla yo creo que un día ya no es tan difícil para algunas personas que tienen alguna duda quizá han visto otras personas moverse en este aparato piensan no que hay que tener mucho equilibrio que te puedes caer que no te sostiene de ningún lado sí sí tiene tiene ciertas debilidades en algún punto pero una vez que tú lo aprendes a usar los vas a disfrutar mucho así que yo les voy a mostrar lo que se llama monociclo eléctrico mis comentarios van a ser en base a alguien aficionado el que está recién aprendiendo y mostrarles una opción para que se pueda mover en la ciudad como ustedes saben hoy en día hay muchos vehículos en la calle hay mucha gente que se compró vehículos el tema de los tacos mucha congestión entonces yo creo que esta es una buena opción para poder movilizarse dentro de lo que es la ciudad bueno ahora se lo voy a mostrar pero primero les tengo que decir que para poder usar esto tienen que tener o cumplirse estas reglas para poder subirse en este caso hablo de las protecciones obviamente hay que tener unas rodilleras unas coderas un buen casco ojalá que sea integral bueno yo me compré uno hace poquito me llegó pero compré talla M pero parece que estoy un poco cabezón así que lo pedí que me lo cambiaran por una talla L todavía no me llega así que yo estaba usando mi casco el que uso para patinar obviamente es que tomar sus precauciones una vez que todas todas mientras todavía no lo manipules tiene no tengas toda la habilidad recomiendo que es que hice con cuidado ya con tranquilidad y a medida que uno va mejorando quizá uno puede quizá andar un poquito más rápido lo bueno que la rueda así tiene uno puede medir o controlar ciertos parámetros que son la velocidad o la forma de conducción también se le puede poner música tiene luces no sé si se ve no se ve ahora se los voy a ir a mostrar así que no se pierdan y no se cambien del vídeo ya chicos ahora se los voy a mostrar así que un segundito voy a pasar la cámara hacia abajo para que se pueda ver la rueda porque en adelante probé y no se veía solo en mi cara no se veía hacia abajo así que ahora bueno ya chicos esta es la rueda como pueden ver es grande esta es una de las buenas ruedas que existen en el mercado es de marca kingson 16x es el modelo ya esta es de 16 aro 16 si no me equivoco ya bueno el nombre es pesada no sé exactamente cuándo pesará pero debe ser unos 25 30 kilos aproximadamente porque se siente el peso bueno igual siendo pesada es un poquito más segura porque quiere decir que no va no le va a pasar nada en caso de que haya algún hoyo o alguna cosa ya esta rueda tiene un sensor regula digamos la intensidad de la luz que se genera en el caso dependiendo de la oscuridad es la intensidad de la luz que prenda ya es en ese caso automático pero ustedes pueden también ponerlo manual y ponerlo ya más más intenso regular o bajo tiene una manilla que sube como como si fuera una maleta ya está esto es para uno llevarla más cómoda y no estar tanto tiempo agachado ya aquí tiene un acolchado para para la pierna porque esto va así entonces al estar presionado acá digamos va a tener como algo un poco más suave que va a tocar tu pierna ya acá están los las pisaderas que es para poner el pie acá ya y es donde uno básicamente va a controlar la rueda todos yo creo que tienen la duda o la gente que no entiende esto piensa hay que tener mucho equilibrio que es muy peligroso que esto que el otro pero no crean que es así porque esto tiene una tecnología que mira yo les voy a mostrar en este caso la rueda hago esto y la rueda se va hacia adelante y hacia atrás ya pero porque está apagada y eso es lo que la gente piensa que uno se sube y uno se va a ir de boca o se va a ir de espalda y no es así porque uno la prende no la enciende y no pasa eso y no pasa eso porque porque tiene un sistema que no permite que la rueda se deslice ni hacia atrás ni hacia adelante me refiero algo al movimiento que hacía como le mostré recién ya entonces uno se sube y la rueda es tan intuitiva que uno al pisar uno al inclinarse hacia adelante uno acelera y al inclinarse hacia atrás uno frena o puede avanzar igual hacia atrás no hay que perder ningún botón aparte de para encender o para apagar ya no hay que poner ningún mover ninguna perilla ni nada para pasar un cambio no es como un vehículo o una moto no tiene tanta complejidad es súper simple en ese sentido pero claro si tú vas lento al igual que en una bicicleta o en una moto tú te puedes caer porque vas a perder el equilibrio hacia hacia los costados pero si tomas un poco más de velocidad eso se pierde porque por la inercia del movimiento te vas a mantener más fácil en la línea digamos en una sola línea bueno acá tiene también unas luces que sirven para cuando uno va de noche y esto también mide el nivel de batería acá se supone que marca hasta ahí debe tener aproximadamente un 50% también cuenta con una aplicación que uno la descarga y uno puede ver los parámetros digamos la cantidad de kilómetros que uno lleva la velocidad máxima a la cual uno puede llegar o te o permites que la máquina llegue porque le puedes poner un limitador de 30 kilómetros por hora 40 y así cuando llegue ese punto la rueda a través de la aplicación y además va a emitir un sonido te va a avisar que está llegando esa velocidad y de cierta forma se va a enderezar la rueda y baja un poco la velocidad ahora les voy a mostrar cómo funciona me puedan ver andar me puedan ver digamos manipulándola ya a altas velocidades así que nos vemos chiquillos un rato más ya chicos estamos acá nuevamente estamos listos para hacer una breve práctica acá no vamos a hacerlo con mucha velocidad de momento para que vean cuál es el movimiento y la dificultad que tiene vamos a proceder a encenderla aquí no alumbra nada porque con luz suficiente no es necesario siempre bueno yo por lo menos soy diestro así que yo uso mi pie derecho ya siempre la pierna pegada a la rueda para que siempre tengamos el control de ésta ya y con una leve inclinación hacia adentro para que para que cuando nosotros nos vayamos a subir a la rueda en lo que se demora en enderezar le damos tiempo a la otra pierna de poder estar arriba de la rueda de la siguiente forma bueno acá obviamente cuesta un poco más mantener el equilibrio porque como estamos andando lento nos subimos y estamos súper lentos es como andar en una bicicleta y tenerla siempre estática en un rato más vamos a poder vamos a salir a practicar en la calle para que puedan ver cómo o a la velocidad que puedan dar y demás practicar de esta forma agota bastante porque tenemos que estar subiendo o bajando a cada rato la postura también duele un poco la espalda porque como estamos todo el tiempo agachándonos firmando la rueda cuesta un poquito pero cuando ya aprendemos y nos vamos a transportar básicamente lo hacemos una vez y cada vez que hay un semáforo o encontré o tengamos que frenar porque tenemos que dejar pasar a alguien o alguno o cualquier cosa no tengamos que frenar ahí vamos a tener que bajarnos a firmarla de esta forma después volver a poner volver a poner el pie de arriba y seguir avanzando ya pero como pueden ver no es tan difícil bueno se ve puede que se vea difícil pero pero de verdad que con un par de horas de práctica lo van a dominar súper bien cualquier persona que que no se puede andar en bicicleta en patines no porque no toda la gente no en patines pero si en bicicleta va a poder manejar esto no hay que tener un súper equilibrio y nada por el estilo vamos a vamos a salir a practicar a la calle con este juguetito les va a encantar ya chicos estamos listos acá están mis rodilleras mis coderas uno pone el lente y el casco este casco lo estoy haciendo de forma provisoria hasta que me llegue en la integral que se te cubre la mandíbula también ya por acá tengo mi mochila con las cámaras y aquí está la la ruedita así que ya nos vamos adiós ya muchachos estamos listos para avanzar así que aquí empezamos la travesía miren 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 ven que al ya subirnos y andar a cierta velocidad ya no nos cuesta mantener el equilibrio porque por la inés y el movimiento básicamente estamos siempre en una línea como andar en bicicleta pero sin sin la necesidad de tener que esforzarnos ni nada por el estilo ahora vamos voy a frenar para poder cruzar la calle ya chicos aquí estamos avanzando con la ruedita si se puede ver voy a una velocidad tranquila ya que la rueda igual está esta rueda es súper potente así que miren ahí se ven los vehículos ahora voy por una ciclovía qué no están están en tan buen estado yo he patinado por acá y la verdad hoy yo son bien incómodos pero en esta rueda como es de belleza digamos te permite digamos no sentir los hoyos es un transporte que que es bien agradable ya que no necesitas hacer tanto esfuerzo sino que estás todo el día de pie y de verdad que llama bastante la atención esta rueda llama harta la atención de hecho yo he pasado por los pasajes en las calles y la gente se queda mirándola sobre todo de noche porque es súper llamativa las luces y además tiene música uno puede poner música y se escucha no se escucha despacio se escucha bastante fuerte se puede conectar bueno por bluetooth se conecta y uno puede poner música por spotify así que no sé si en realidad estará gritando mucho la cámara porque ando sin estabilizador de hecho tengo el tengo el celular en mi mano no tengo un mango ni nada de hecho todavía no me llega mira aquí pueden ver la rueda así va es bien entretenida y ahora voy a ver si puedo avanzar un poco más rápido ahí ya voy bastante más rápido no es la velocidad máxima pero bueno como le explique de antes al acelerar yo me inclino hacia adelante como ven ya así y para frenar me inclino hacia atrás la gente piensa que uno se va a caer claro te miran que está súper inclinado está haciendo un matrix pero en realidad para nada porque la rueda es tan inteligente que al sentir la inclinación hacia atrás o la presión en el pedal que va hacia atrás automáticamente frena para que tu te mantengas equilibrada en la rueda así que es la raja bueno acá voy a pasar por una zona con tierra para que vean que anda muy bien por estas partes digamos ahí va bien jajaja hay hermanos de un tío así que como vieron pasó súper bien en la rueda así que y eso que no tiene amortiguación hay una rueda que tiene amortiguación y son la raja mira acá estoy en una ciclovía que queda en la comuna de La Pintana justo en la avenida que se llama Santa Rosa esta ciclovía es bien buena ya sea para trotar para andar en bicicleta para patinar caminar de hecho pueden ver todo este paisaje para acá claro si bien está en la reja pero corre aire bueno para allá se ve la cordillera de los Andes es bien agradable bueno yo grabando con Hilda mi pareja de hecho ahí va adelante en bicicleta se la voy a mostrar en breve aquí está Hildariana y mira acá hay un cruce de calle miren sin ningún problema así que impecable no yo siento una tranquilidad arriba de la rueda que no se la explico en realidad ni te cansas nada y y puedes mantener siempre el control o sea una vez que bueno al principio cuando tú te subes a la rueda te duelen un poquito las piernas hay una parte de las piernas que te duelen generalmente la parte interna aquí por la postura porque es un movimiento que uno nunca hace digamos pero en realidad se puede mantener bien en control y una vez que te acostumbras no debiese generarte ningún problema digamos al avanzar ni nada no 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 vamos ya está oscuro detrás viene hilda así que la vamos a pasar por acá miren 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 qué lindo 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 miren un cachupín correte cachupín miren miren estos se están tomando la ciclovia bueno chiquillos ya estamos culminando el vídeo yo me voy a quedar andando un rato más pero ojalá les haya servido para salir un poco de dudas conocer un poco más de lo que es el monociclo eléctrico que tengan un poco más de tranquilidad de que es un transporte que es más seguro de lo que ustedes pensaban obviamente no tienen la seguridad ponte tú de una bicicleta porque claro en la bicicleta tú tienes un volante en el cual tú te estás firmando de cierta forma te brinda un poco más de seguridad pero este esta es una buena opción se la recomiendo a todos es totalmente amigable con el medio ambiente algo sustentable que funciona con electricidad tiene mucha autonomía una velocidad que te permite llegar a los lugares relativamente rápido así que cuídense nos vemos pronto en un próximo vídeo para los que no me conocen suscríbanse denle al botoncito rojo es gratis se lo recomiendo también denle me gusta si tienen algún comentario cualquiera sea denle abajo yo les voy a estar respondiendo y activen la campanita para que para el próximo vídeo les avise así que un abrazo chiquillos cuídense nos estamos viendo pronto os quiero coña hablamos adiós chau chau